Hoy, en Antena Noticias, inauguran paso a desnivel de Cordillera de los Alpes. Manifestantes pro-Palestina marchan en paseo de la reforma. Atentado contra el primer ministro de Eslovaquia. Marcador final. Además, Antena al Momento. ¿Qué tal? Bienvenidos a Antena Noticias. Soy Cristian Basulto. Les saludo con mucho gusto hoy jueves 16 de mayo. Con mucha información, comenzamos. ¡Al momento! El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el exmandatario Donald Trump acordaron el miércoles participar en dos debates. El primero se realizará el 27 de junio organizado por la CNN y se desarrollará en sus estudios de Atlanta y sin público. El segundo será el 10 de septiembre y estará a cargo de ABC. El acuerdo se conoció tras el anuncio de Biden de no participar en los debates presidenciales organizados por una comisión no partidista, que los ha realizado durante más de tres décadas. En cambio, propuso que los medios de comunicación los organicen directamente en junio y septiembre, antes de la votación anticipada. Trump, en una publicación en su sitio Truth Social, dijo que estaba listo y dispuesto a debatir con Biden en los momentos propuestos. Por medio de redes sociales, el presidente del Partido Revolución Institucional, PRI, Alejandro Moreno, denunció el ataque hacia Rafael Montiel, candidato a diputado local de la Alcaldía Guajimalpa, mientras hacía su campaña electoral. En su publicación, Vía X, el exdirigente del PRI responsabilizó del ataque a Morena. En la grabación, se observa a un grupo de personas golpear al candidato y a sus militantes. Además, durante la agresión, los sujetos ingresaron en un automóvil para posteriormente intentar atropellarlos. Y mire, inicia oficialmente la temporada de lluvias y ciclones tropicales en México, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional invitó a la ciudadanía a estar más atentos y a mantenerse informados. Este 15 de mayo, a través de su cuenta de X, la Comisión Nacional del Agua informó el pronóstico por las tormentas tropicales y huracanes de categoría 1 a 5 en el Océano Pacífico. La dependencia detalló que se esperan entre 8 y 9 tormentas tropicales, entre 4 y 5 huracanes categoría 1 o 2, así como entre 3 y 4 huracanes categorías 3, 4 o 5. Por otra parte, en el Océano Atlántico hay un pronóstico de 20 a 23 ciclones tropicales. El Ayuntamiento de la capital abrió este jueves el paso a destivel de cordillera de los Alpes en su cruce con la cordillera de los Himalaya al poniente de la ciudad, obra entregada antes de lo previsto. De acuerdo con funcionarios municipales, alrededor de las 11.20 de la mañana, los primeros vehículos cruzaron en ambos sentidos por los cuatro carriles de circulación ya asfaltados y señalizados. Luego de que la alcaldesa interina, Daniela Cid González, y su equipo, junto con representantes de las constructoras, retiraron los tambos de seguridad que bloqueaban el ingreso al nuevo paso interior. Se informó que lo que sigue a continuación es la reconstrucción de los laterales del desnivel, proyecto que será licitado muy pronto y del que se estará avisando a los vecinos de la zona para que tomen sus precauciones y conozcan las rutas alternas. Su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, pidió a las y los ciudadanos transitar con precaución y respetar los límites de velocidad que aplican en la zona. Propalestinos marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino por la conmemoración del 76 aniversario del desplazamiento palestino en el país de Israel. Durante la protesta, supuestos activistas agredieron a fotógrafos y camarógrafos que cubrían la manifestación, además que realizaron diversas pintas y destrozos contra establecimientos de origen estadounidense. Centenares de personas se reunieron en la glorieta del Ángel de la Independencia para protestar por la guerra que viven los palestinos contra israelíes en el Medio Oriente. La movilización comenzó sobre reforma rumbo al centro de la capital, quienes se detuvieron frente a la embajada norteamericana, donde pronunciaron su postura contra el gobierno estadounidense. Minutos más tarde, continuaron su andar hacia el Zócalo de la Caldía Cuauhtémoc. Finalmente, el grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron a la protesta, encapsularon a los manifestantes y los guiaron hasta la plancha del Zócalo, donde culminaron la protesta. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se encuentra internado tras haber sido baleado este miércoles varias veces, según informaron las redes sociales del político. Han recibido múltiples disparos, señala la cuenta de Fico en la red social Facebook, donde se indica que fue trasladado en helicóptero a la localidad de Vanska, Vistrika, a unos 65 kilómetros de Handlova, donde se produjo el ataque. El político tiene heridas en el abdomen, las piernas y los brazos. El autor de los disparos ha sido detenido ya por las Fuerzas de Seguridad Eslovacas. Se trata de un hombre de 71 años de edad que fue identificado por los medios como Juraj Sintula. Según informaron los medios de comunicación eslovacos, el agresor originario de Levis, en el sur del país, era un antiguo empleado de una empresa de seguridad privada y autor de una colección de poesía. Además, se indicó que el tirador no era miembro de ningún grupo radical, lo definió como un lobo solitario, y confirmó que participó en varias protestas contra el gobierno. Hasta el momento, se reporta que está en estado grave. Seguiremos informando. Vamos ahora con Emanuel Gallegos y su marcador final. Gracias, Cristian. Arrancamos con la información deportiva. Ayer el Atlético de San Luis dio a conocer de manera oficial a Dominic Torrent como su nuevo técnico, con amplia experiencia en el fútbol europeo como segundo entrenador, y en América ya como director principal en el Barcileirao y la MLS. El Atlético apuesta por un técnico que pareciera no conocer la Liga MX y que esperemos no sea otro caso como el del español José Molina. Ayer arrancaron las semifinales, un clásico decepcionante. Chivas y América no se hicieron daño, Guadalajara no tuvo armas para crear peligro, y las Águilas simplemente cumplieron con entrar a la cancha. Hoy, la segunda semifinal, a las 9.05 de la noche, en la Sultana del Norte, Monterrey recibe a la máquina. Lo que se espera sea un duelo abierto y con buen fútbol. Ojalá que los equipos se animen a darnos un buen espectáculo, digno de una semifinal, y no especulen como lo hicieron los llamados grandes el día de ayer. Siga a minuto a minuto toda la información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo, a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre de todo el equipo de Antena Noticias, agradezco como siempre su compañía. Soy Cristian Basulto, excelente jueves. ¡Gracias!